Soy como soy, un chico malo en IÑille Uppaboy No te olvides de mi mira que lindo estoy Si tu notas eso ponte clara que me voy Y a mi lo soy, memoche los cachos yo soy Hellboy Y abrí los ojos y me molla los cachos, yo soy Hellboy No, no, Hellboy, de robación de hoy Ya no te acuerdas de mi, porque soy una persona nueva Que merezca pa' desencadear una jeva nueva Hace rato ya cambié el sistema, porque sin Ciencia